Son casi 125 años de presencia evangélica en El Salvador, un país históricamente católico y en donde la población evangélica está en crecimiento. En algún tiempo quizá fuimos un grupo minoría, donde estábamos excluidos de muchas situaciones. Sí se ha experimentado un recorte bastante sustancial en la brecha de las dos religiones. Jonathan Lawan es periodista en un rotativo de mayor circulación nacional, que realizó el sondeo titulado ¿Hay más evangélicos que católicos en El Salvador? Hace 14 años, básicamente, la división entre católicos y evangélicos era de alrededor de un 25-30%. Ahora se ha visto reducido a un 10%, que es un crecimiento bastante importante. El Salvador es el segundo país más violento del mundo. En este contexto, la devoción a la iglesia evangélica está creciendo. Creo que ha sido a raíz de lo que las iglesias hacen con los individuos en un país que está dañado moralmente, necesitado, familias destruidas, y quiera o no, la iglesia evangélica en general llena estos pasillos. El aumento de creyentes evangélicos ha llamado la atención al Estado salvadoreño, que constantemente incluye a la iglesia evangélica para conocer su opinión sobre políticas públicas. Para que seamos parte de las estrategias que el gobierno piensa realizar para, de alguna manera, disminuir o, en la medida que sea posible, anular toda esa vorágine de violencia que tanto dolor y sufrimiento ha traído al país. En la Asamblea Legislativa Salvadoreña, se encuentra en discusión una propuesta para que el Estado reconozca en su constitución a la iglesia evangélica. Tenemos un día de la Biblia, tenemos un día de la oración, y esos son logros del pueblo evangélico. La iglesia evangélica en El Salvador es reconocida por sus acciones sociales. Dan alimento al necesitado, brindan alivio en tragedias, apoyan derechos humanos en pro de la vida, el agua y la familia. Lógicamente, hay mucho más que hacer, ¿verdad? Hay que ser maduro con la ley, cambiar las leyes, para que la gente realmente tenga temor de hacer el mal, pero a la vez darle oportunidad a la gente para el desarrollo, para el crecimiento. La tendencia de la iglesia evangélica es al alza, y aunque la religión católica sigue siendo dominante en El Salvador, los retos de la iglesia evangélica tienen un claro objetivo. Nuestra batalla es la palabra, que no es contra verdad, contra sangre ni cara, sino contra vuestras espirituales de maldad, y nosotros tenemos que trabajar para que el evangelio avance, la palabra de Dios. Si nosotros promovieramos el amor entre el matrimonio, el respeto matrimonial, el no divorcio, y el respeto a los hijos, y el luchar por nuestros hijos, nosotros podríamos catapultar a nuestra sociedad, en la próxima generación, para tener un gran desarrollo en nuestro país. Desde San Salvador, Francisco Lainez, Mundo Cristiano. 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 CC por Antarctica Films Argentina